Hola, acompáñame a hacer esta burbuja. Vamos a utilizar tres colores. En la parte del centro vamos a aplicar una línea con un color y en esa misma línea vamos a aplicar los otros dos colores. Sacamos el aire de nuestra burbuja, esparcimos la pintura, inflamos con helio y vamos a hacer el nudo con el mismo pivote de la burbuja. Vamos a agregar el curly o cordón con el que la vamos a sujetar y vamos a hacer el texto a nuestra elección. En este caso utilice un marcador de agua poster marker. Agregamos el tassel y moño para decorar nuestra burbuja y listo, ya está lista nuestra burbuja. Síguenos para más tutoriales.